...de Comunicación Audiovisual, licenciado Juan Gabriel Mariotto. Muchas gracias. Por supuesto, el gusto de estar con los compañeros, el rector, el intendente, Julián, Simi, los compañeros de la universidad, estar en Avesaneda, que fue el primer distrito que se organizó en función de la 26.522 de la Ley de Medios, con el compañero del INOCHENTI, con el intendente impulsando esta organización, de darle un marco a los medios públicos, un marco institucional. Así que el modelo de Avesaneda, desde la Autoridad Federal de la Aplicación, nosotros lo estamos fomentando para el resto de los distritos, para que esa organización le dé sentido a la construcción de medios públicos. El compañero Mario Giorgi, que tantas veces también nos visita en la Autoridad Federal de Aplicación, promoviendo la comunicación comunitaria, el trabajo también impulsado desde la Intendencia, de ponerle voz a los distintos barrios, y la suerte de tener una universidad que también con todo el aporte en los foros de la Ley de Servicios de Comunicación, logramos que cada universidad tenga la asignación directa de una frecuencia de radio y de un canal de televisión. Así que lo que era visto en otros tiempos como un gasto, hoy es el derecho que tienen los universitarios para darle otro perfil, otra voz, otra mirada, otro punto de vista a toda la comunidad. Creo que los medios de comunicación, como esta radio que recién nos decía el rector que está aquí al lado, con la radio que va a tener la municipalidad, porque también cada municipio tiene la asignación directa de una frecuencia, hace que la comunicación también tenga la posibilidad de democratizarse. Gracias. 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 Gracias.